Primero revolucionaron las relaciones entre personas, pero el poder de las redes sociales no se quedó ahí. Y detrás de cuentas como esta se alimenta ya una nueva revolución, la empresarial. Gracias a los comentarios que dejamos en Facebook o Twitter, muchas marcas ya pueden saber lo que se habla de ellas y tomar buena nota. Enrique y su equipo quisieron ir más allá y diseñaron Inteligente, una plataforma capaz de detectar a través de las redes qué posicionamiento poseen las empresas en cada área geográfica. Cualquier comentario, cualquier experiencia de cliente positiva o negativa tiene una capacidad de viralidad enorme. Entonces las empresas tienen que preocuparse más que nunca de escuchar a sus clientes en un entorno donde la información y las conversaciones son masivas. Lo que yo puedo ver es el sentimiento de determinadas marcas frente a otras, en donde yo estoy viendo lo bien o mal que está hablando la gente y puedo utilizar eso para filtrarlo. El poder popular de la red ha desprovisto al empresario de su capacidad de influencia. Ahora son los usuarios los que difunden en masa qué producto es bueno y cuál no lo es. Importa más que nunca atender a su descontento para frenar la negatividad en torno a la marca. Tradicionalmente un usuario me llamaba o yo le llamaba y en esa conversación privada yo podía intervenir. Pero ahora estamos hablando de alguien que habla hacia su público, yo escucho lo que está ocurriendo y tengo que decidir de una forma muy bien pautada cómo actúo. Realmente lo que tendría que hacer es resolver el problema de esa persona. Entonces esa persona cambiará su mensaje y la viralidad que está generando negativa que puede desencadenar una crisis la puede convertir realmente en algo de gran impacto. Se trata del arte del silencio, la escucha, las relaciones al revés y todo gracias al desarrollo de esta nueva tecnología semántica capaz de monotorizar conversaciones en tiempo real. La herramienta 100% gallega acaba de ser galardonada en la Tech City de Londres, donde compiten las empresas con más potencial de crecimiento de todo el mundo.